El Crucificado saldrá en la noche de mañana Martes Santo en la Estación de San Roque, conocida también como la Procesión del Silencio. Se trata de un tradicional vía crucis por las calles de la Barriada y que pasa por la puerta del cementerio. Organiza la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Estación y Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores. La Procesión del Silencio de la Estación tendrá su salida este Martes Santo desde la parroquia de San Bernardo Abad a las 8 de la tarde por las principales calles de la Barriada. La Policía Local prevé distintos cortes de tráfico y prohibiciones de aparcamiento con motivo de los distintos actos relacionados con la Semana Santa en todo el término municipal, intentando acompasar al máximo estas medidas con el ritmo de estas actividades religiosas. En todo caso, recomienda a la población que esté atenta a la señalización provisional para evitar estacionar los vehículos en los itinerarios marcados al menos desde cuatro horas antes del inicio de los actos religiosos para que el paso de las imágenes se pueda realizar sin problema de espacio. Esta señalización provisional se instalará con suficiente antelación.